Admirada Elina Garanca, un saludo desde La Coruña, ciudad en la que te recuerdo que cantaste hace unos años un precioso concierto que cantaste en gallego, precioso. Bueno, yo soy tenor todavía, tengo 70 años y 5 meses, te he mandado hace algún tiempo un cuadro, un dibujo y un CD mío grabado a los 70 años de Arias Beristas. Espero que lo hayas recibido. Bien, me hubiese gustado tener 30 años menos, 30 años menos, para poder en alguna ocasión haber tenido la oportunidad de ser tu Werther y tu Michalot. Soñar es fácil, pero los sueños son esos, son sueños nada más. Te canto Pourquoi me reveilleux. Por cuá me reveilleux. Por cuá me reveilleux. Por cuá me reveilleux. Por cuá me veía llaman, por cuá me reveilleux. ¡Gracias! 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 Un beso desde La Caruña Y continúen Tus éxitos por todos los teatros del mundo En donde cantes ópera O en donde des conciertos Muchísima suerte Y muchísima salud Hasta pronto